Mientras en el Perú se vive un culebrón, mientras la presidenta del Congreso impunemente promueve un golpe de Estado, mientras los ultras de la derecha, bruta y achorada, amenazan al presidente incluso con armas, lo hemos visto, mientras el pueblo sale a las calles a defender la democracia, mientras todo esto ocurre en nuestro querido Perú, en el planeta se cierne una gran amenaza. ¿A qué me refiero? Todo aquello de lo que depende la vida moderna se refiere principalmente a lo que tiene que ver con la informática. Y la fabricación de chips. Si Rusia es uno de los principales productores mundiales de estas materias, como los gases y otros, cuando se pone en peligro ese abastecimiento o Rusia lo utiliza para desquitarse de las sanciones, algo comienza a ir muy bien. La historia comienza cuando para el 23 de marzo del 2022, los países como Estados Unidos y la Unión Europea deciden que ya no le mandarían más chips o ciertos componentes, entre ellos chips, al gobierno de Rusia para evitar de que Rusia continúe desarrollando su industria, en este caso militar. Occidente pensó que si ya no le enviaban los productos informáticos que requerían, como los procesadores, pues que Rusia acabaría doblegándose. Y además de eso, muchas otras sanciones le han puesto. En este caso le afectó al mayor fabricante de tanques de Rusia, Uralba Gonsav Bot, que construye tanques de guerra como el T-72B-3, se quedó 100 piezas para fabricar y reparar tanques, por lo que habría detenido su producción. Es decir, tú necesitas microchips para fabricar tus equipos, tu tecnología, yo te lo vendo. Y Estados Unidos pensó que eso iba a darle la supremacía y que iban a doblegar a los rusos. Terrible error. Porque los rusos, una vez que han empezado una guerra, no van a parar, sí, no van a parar hasta acabar la guerra. Por supuesto, y ganarla. ¿Qué ha hecho Rusia ahora? Esto se ha publicado el día de hoy, amigos. Vamos a ver. Rusia restringe la exportación de gases nobles necesarios para la fabricación de microchips. Occidente le dice, yo no te vengo chips para que fabriques tu armamento. Y Rusia le contesta y le dice, ¿así? Ah, ya, muy bien. Pues tú tampoco vas a poder fabricar chips. Increíble, amigos, increíble. O sea, lo que está haciendo Europa y Estados Unidos es de una barbaridad. ahora ya no solamente va a haber escasez de gas y petróleo, sino que también de todo lo que se necesita para fabricar los chips. Desde el Ministerio de Industria y Comercio Ruso indicaron que la restricción le dará a Moscú algunas ventajas competitivas. Fíjate cómo el vocabulario que emplean los rusos. Algunas ventajas competitivas. por no decir que le van a destrozar por completo el negocio a las multinacionales norteamericanas y europeas, japonesas. Todo aquel país que está considerado por Rusia no amistoso porque se ha puesto del lado de Estados Unidos pues se va a quedar sin esos gases nobles que son fundamentales para la fabricación de chips. La restricción a la exportación de gases nobles impuesta por Rusia fortalecerá la posición del país en el mercado internacional de microelectrónica declararon desde el Ministerio de Industria y Comercio Ruso. ¿Qué van a hacer los rusos? En primer lugar dicen, ¿saben qué? Ya no te vendo los gases nobles. Y si tú no tienes gases nobles, ¿con qué vas a fabricar tus microchips? Punto uno. Punto dos. Estados Unidos tratará de encontrar otros productores. Ojo. Ahora veremos cómo Rusia es el cuarto mayor productor del mundo de estas materias primas. Ojo. La medida que afectará las exportaciones de neón, helio y argón entre otros gases fue adoptada a finales de mayo hace cuatro días y estará en vigor hasta finales de año. O sea, de aquí hasta el fin de año Rusia dice, párale. Párale, ya no le vendas estos gases a estas empresas que están en contra de Rusia. En este contexto el viceministro Vasily Shpak señaló a TASS que Moscú planea aumentar ojo el volumen de producción de dichos gases. O sea, ¿cómo se explica esto? O sea, va a restringir pero va a aumentar la producción claro porque ahora se lo va a vender ¿a quiénes? A otros países para que desarrollen esa tecnología. Mira lo que dice opinamos que tendremos una oportunidad de ser escuchados en esta academia mundial y esto nos dará algunas ventajas competitivas. Destacó que los gases nobles son necesarios para la producción de semiconductores. Ojo. Los semiconductores son fundamentales para el desarrollo de hardware y nuevas computadoras y todo aparato electrónico teléfonos móviles televisores cualquier aparato que funcione con tecnología moderna de microprocesadores necesita esos gases para poder fabricar esa tecnología. Según Shpak la restricción de la exportación permitirá formar de una nueva manera aquellas cadenas que ahora han sido dañadas y construir otras nuevas integrarnos en ella pero ahora basándose en nuestras reglas. Es decir mis queridos amigos lo que le está diciendo Rusia al mundo es decirle ¿sabes qué? De acá hasta diciembre te voy a cerrar el grifo no vas a poder producir tus microprocesadores tus semiconductores porque yo que soy uno de los principales productores del mundo no te voy a vender pero yo voy a incrementar mi producción voy a producir más y lo voy a guardar lo voy a almacenar y a partir de ahí yo voy a empezar a ofrecerlo al mundo pero con mis condiciones me vas a tener que pagar en rublos si quieres llevarte mis gases o mejor todavía me los vas a tener que pagar en oro adiós dólar bye bye dólar los semiconductores recordemos son utilizados para la fabricación de microchips necesarios en la industria de la electrónica para coches sistemas de navegación y todo tipo de aparatos entonces la decisión de Moscú lo que busca es contrarrestar las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea entre las cuales se le ha impedido importar microchips y otros productos tecnológicos ya vimos que le importaron la exportación de chips para ellos ellos no pueden importar no pueden comprar chips expertos prevén que esta restricción a la exportación de gases nobles podría resultar desfavorable para el bloque europeo y en particular para sus grandes empresas o sea ¿qué está pasando amigos? que los políticos europeos van a destruir su propia industria es tal la ceguera es tal la locura política que quienes van a pagar patos son sus propias empresas que ya no van a poder fabricar lo que requieren porque no van a tener la materia prima como son estos gases nobles es increíble amigos increíble pero vayamos a ver otra parte según el grupo de investigación Pechset subrayó que la industria de los semiconductores depende de la producción de materiales de origen ruso y ucraniano y que por tanto estarían sujetos a fuertes ralentizaciones cuando Rusia decida avanzar en el conflicto los materiales en cuestión son principalmente dos neón y paladio números en mano el 90% de los suministros de neón utilizado por la fábrica de semiconductores de Estados Unidos proviene de Ucrania y ahora como ustedes saben Ucrania está en guerra y gran parte de Ucrania ya ha sido controlado ¿por qué? por los rusos el león es un material indispensable para fabricar láseres que se utilizan para imprimir los chips en obleas de silicio desde Rusia viene el 45% del paladio utilizado por fábricas de todo el mundo que son material utilizado para la creación de sensores y memorias entre los materiales afectados por la crisis también se encuentran las tierras raras del cual Rusia tiene el cuarto yacimiento más grande del mundo estimado en 12 millones de toneladas mientras que Estados Unidos apenas tiene 1.4 millones el conflicto entre Rusia y Ucrania va a afectar de hecho el suministro de escandio también otra de las materias primas utilizadas en la fabricación de semiconductores pero es que no termina ahí la cosa porque las preocupaciones de los analistas también vienen porque se incluyen a los gases como el neón el helio y el C4F6 es decir gases utilizados en el proceso litográfico para el grabado de las virutas de las placas de silicio es decir todo lo que se utiliza para la fabricación de microchips va a ser afectado en conclusión amigos una vez más la locura de los políticos europeos y norteamericanos a quienes más van a castigar es a sus propias fábricas a sus propias empresas de semiconductores intel amb todas las que fabrican este tipo de tecnología se van a ver afectados porque pues los principales productores del mundo de estos gases de estos productos ahora los tiene control Rusia así de bestias están siendo estos políticos cuando se despierten de su sueño cuando se den cuenta lo que están haciendo será demasiado tarde y como el pueblo ignora lo que está pasando están mirando fútbol programas rosa tontería media o mirando los canales del chayote mirando telebasura desinformación pues el pueblo no se entera nos enteraremos cuando de aquí a unos meses ya no podamos comprar equipos tecnológicos de última generación o se hayan disparado por las nubes su precio porque justamente al no haber material para fabricar ¿qué ocurre con el mercado? pues sus precios se disparan así que hermanito hermanita si tienes pensado comprar alguna computadora o algún producto tecnológico hazlo ya no esperes no esperes mucho porque se viene una crisis terrorífica para todo el tema de la informática y los productos que tienen que ver con estas tecnologías en las cuales se utilizan los microchips bien amigos vamos con otra nota este caso un poco positiva al menos yo la considero así a ver ¿tú qué piensas? no sé si habéis escuchado hablar de la obsolescencia programada ¿ya? ¿qué es la obsolescencia programada? vamos a mira amigos la obsolescencia programada y sus consecuencias sobre el medio ambiente es muy importante el tema de la obsolescencia programada ¿por qué? porque es la tecnología por la cual tú fabricas un producto y le pones fecha de caducidad una barbaridad o sea el producto podría durar muchísimo más pero tú lo arreglas para que dure un determinado tiempo de uso y de ahí se me logre el producto podría durar 10, 100 mil veces más pero no es negocio para ti a ti te interesa que trabaje un tiempo y de ahí se me logre ¿cuánto tiempo cambias el móvil? ¿cuánto tiempo cambias el ordenador y el televisor? seguramente ese tiempo haya ido acortándose en los últimos años debido en gran medida a la obsolescencia programada es una brutalidad hacer eso es una brutalidad o sea todo equipo tecnológico electrónico que podría durar años y años y años lo hacen de tal manera para que se malogre y tengas que tirarlo y comprar uno nuevo y así el mundo se llena de montañas y montañas de productos obsoletos que podrían perfectamente seguir funcionando pero que los han fabricado para que se estropeen y encima en muchos países la legislación no permite a los fabricantes que te ofrezcan los productos los repuestos para poder arreglar eso bueno pues en Estados Unidos amigos están a punto de aprobar o ya se ha aprobado justamente en Nueva York se ha convertido en el primer estado de la unión ojo Nueva York se convierte en el primer estado de la unión en aprobar una ley que garantice el derecho a reparar los productos electrónicos es decir ya hay una ley en Nueva York que garantice el derecho a poder reparar tus productos electrónicos todos esos productos que han sido dañados a propósito por la tecnología de la obsolescencia programada ahora en Nueva York se podrán reparar ¿qué dice la nota? muy importante amigos tras haber sido aprobada por la asamblea legislativa se espera que la norma sea firmada por la gobernadora Katy O'Chul la asamblea estatal de Nueva York aprobó este viernes el primer proyecto de ley en Estados Unidos sobre el derecho a la reparación de los artículos electrónicos algo que es completamente normal en el Perú en Perú lo reparamos todo lo arreglamos todo pues en Estados Unidos no se podía denominada la ley de reparación justa la norma exigirá a todos los fabricantes que vendan productos electrónicos digitales si laptops televisores relojes móviles a todos esos fabricantes que operen dentro de la frontera del estado de Nueva York a poner a disposición de los consumidores y de los talleres independientes herramientas piezas y las instrucciones para ser reparado ojo sin embargo el texto incluye excepciones para los electrodomésticos los dispositivos médicos y los equipos agrícolas bueno ahí seguramente el lobby de estos fabricantes ha entrado a tallar para evitar que también podamos reparar nuestros electrodomésticos en fin dice que esto entrará en vigor en un año después de su aprobación según Carl Heister y presidente de la asamblea del estado acabar con el monopolio de las reparaciones ayudará a las pequeñas empresas de reparación y a los consumidores a ahorrar dinero por su parte la asambleísta Patricia Fay declaró que la norma ayudaría a reducir las 655 mil toneladas de residuos electrónicos tóxicos que se producen cada año en los Estados Unidos de Norteamérica bueno amigos aquí dejamos el programa te agradezco que te hayas conectado conmigo será hasta la próxima no te olvides dejar tu poderoso like suscríbete a Inti Noticias si todavía no lo has hecho compártelo entre tus redes y si puedes apoyarnos hazlo a través de nuestra cuenta de Paypal o Esther Union muchísimas gracias yo quiero agradecer muy especialmente a la señora Nila Aurora Batisti quien nos ha hecho llegar un pequeño apoyo muchísimas gracias de parte de otra compatriota muy amables muchísimas gracias por el apoyo ya lo hemos recibido y estamos encantados de que nuestro trabajo sea valorado y apreciado por todos ustedes amigos conmigo será hasta un próximo programa gracias gracias por conectarse Música Gracias.